Buenos días, hoy concluye el periodo de recolección de firmas para los candidatos de libre postulación y en de frente está el diputado Juan Diego Vázquez y también de la coalición Vamos. Bienvenido Juan Diego. ¿Cómo estás Sabina? Buenos días. Feliz domingo para todos. Último momento para firmar, así que aprovechen para firmar por la coalición. Usted no pierde, usted no pierde oportunidad. Es el momento para dar un pantallazo crítico de lo que ha sido este proceso de recolección de firmas, tanto del papel del Tribunal Electoral, de los ciudadanos y de todos los candidatos. ¿Cómo lo evalúa usted? Mira, vamos en orden. El Tribunal Electoral, si bien comienza en algún sentido maniatado, porque la ley electoral es injusta, pudo haber hecho más para balancear la competencia. Y cuando digo balancear, ¿ves que digo eso? Balancear. Yo nunca he pretendido que ni los independientes, ni los de partido político, ni unos grupos contra otros tengan ventajas sobre otros. Lo que busco es que todos estemos en las mismas condiciones para buscar firmas, buscar votos en primaria para competir, ser candidatos, y buscar el favor ciudadano frente a la elección de 2024. Allí creo que ha faltado bastante. En cuanto a los ciudadanos, mira, yo estoy aquí contento, porque si bien estamos todavía a algunos minutos, por no decir horas, para que termine la recolección de firmas, la coalición Vamos ha sumado más de 230 mil apoyos a través de firmas. Lo que indica que hay una ciudadanía ávida por firmar, incluso personas honestas, que sin duda las hay, dentro de los partidos políticos que nos han dicho, soy de tal partido por mi abuela, mi tía, por tradición, porque en el gobierno pasado, por lo que sea, pero hoy quiero ir con ustedes, quiero ir con gente independiente. Y finalmente, en la parte de los candidatos, yo creo que si bien hay grupos interesantes de candidatos que han estado trabajando, hay candidatos buenos, no solamente, por supuesto, dentro de la coalición, sino algunos que no han formado parte de la coalición, hay buenos candidatos en la oferta, hay que cuidar muy bien quiénes son, hay que cuidar muy bien entre quiénes se juntan, y más importante siempre, cuando usted ve a gente junta, hablo por la coalición, en la coalición estamos juntos porque yo quise, porque yo decidí, cada uno decidió entrar, y no porque era conmigo, hay un plan de propuestas que lo invito a ver en la página web, hay unos valores éticos publicados en la página web, otros grupos de candidatos que usted puede ver juntos, ¿qué los unen? ¿Qué propuestas? ¿Propuestas? ¿Qué propuestas? ¿Principios? ¿Qué principios? Tal vez financiadores, patrocinadores, ¿quiénes son esos financiadores? La transparencia debe predicarse desde cómo se hace campaña, porque es esa campaña como se gobierna. ¿Se refiere a grupos específicos? Porque lo siento muy apasionado con esa idea. No, lo que ocurre es que, Sabrina, a mí no me va a echar en cuento, yo soy un diputado independiente, yo fui electo independiente, yo salí a buscar firmas a San Miguelito de forma independiente, mi mayor financiador, y eso es a lo que yo llevo en mi corazón siempre, fue mi abuelo, papá de mi papá, que en paz descanse. Entonces yo me pregunto, estas otras personas que están compitiendo, ¿sobre qué está? Entonces yo creo que sí es importante que podamos marcar la pauta de que hacer la buena política, ya no tiene que ver con ser independiente o no, porque la buena política es de todo el mundo, o ojalá fuera para todo el mundo, pero la gente en los partidos, que también haga campaña con el dinero necesario, no decir o no hacer ver que el que tiene dinero es el que tiene que ganar, y esa es mi preocupación. No un grupo u otro, esto es democracia, y la democracia se mejora con más democracia. Lo que sí es importante es que la gente buena, o que quiere llamarse buena, debe avanzar con el discurso de que el dinero no es lo indispensable en la política. Claro, y si se predica transparencia, uno tiene que ser transparente sobre quién lo está financiando a uno. Y a quién uno apoya. Y a quién uno apoya. Quiero preguntarle sobre esta canibalización de votos que puede darse. Usted pronostica que habiendo diferentes grupos de supuestos independientes, pero de libre postulación, Panamá tenga a partir del 2024 un mayor número de verdaderos independientes en la asamblea, las alcaldías y los consejos municipales. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, te voy a decir por qué. Si bien, y repito, es el derecho democrático, ciudadano y político de cada quien de participar, yo veo mucha claridad cuando camino a las comunidades, y por eso es que a mí me encanta estar aquí hoy contigo y poder hablar con autoridad, y no por ser diputado. Yo, hay una actividad en Santiago en algunas horas este domingo. Yo estuve el miércoles en Pacora. Estuve el viernes en Antón. Entonces, hay una serie de recorridos por todo el país que hemos estado haciendo donde la gente nos habla directo y claro. Y la gente sí sabe quién es la gente honesta y gente real. Y creo que nuestro trabajo va a ser poder decirle a las personas, hey, los independientes, la gente que quiere trabajar bien, la gente honesta, profesional, está aquí, en esta papeleta, en esta bandera, en este equipo. Y no estoy, no me cabe ni una duda de que la gente va a saber votar. Como gracias a Dios fue conmigo, fue con Gabriel, fue con tantos otros en todo el país, ahora van a hacer una avalancha de votos por la gente correcta. Y no me cabe duda, tendremos una asamblea con una bancada independiente mucho más robusta. Vamos a tener más alcaldes independientes buenos, alcaldes y alcaldesas, y representantes de corregimientos sin duda alguna. afuera de vamos, hay algunas personas que podrían hacer un buen papel en la asamblea. Sin duda alguna. Por ejemplo, Ana Matilde Gómez. Cuando lleguen a la asamblea, y voy a poner a la asamblea de ejemplo, los independientes, sean o no de vamos, van a poder tener objetivos comunes y trabajar como una bancada, o van a seguir ese tipo de competencias, quiero preguntarle. Dos cositas, para dejarlo claro, la competencia debe ser democrática. Yo no estoy aquí en un concurso ni de belleza, ni de popularidad, ni de quién es más santo, porque los seres humanos somos humanos, cometemos errores, somos imperfectos. Mi competencia es quien convence, ojalá con propuestas al electorado, de tener el mejor equipo, las mejores propuestas para llegar a la asamblea, a la alcaldía y los gobiernos y a las juntas comunales. Yo aspiro en la asamblea, número dos, yo aspiro en la asamblea a que los que van a llegar, yo no voy a estar en ese equipo, y me da un poco de dolor, pero no voy a estar en ese equipo, por supuesto, sumemos a todas las personas que pensemos y que tengamos esas propuestas, que como te digo, en el caso de Vamos están publicadas en la página web un borrador, porque si bien es una propuesta bien densa, bien profunda lo que estamos proponiendo, vamos a construir sobre esos pilares más y mejores propuestas. Y lo último es entender que hay que sumar a todos los buenos que sean electos por la ley de postulación, pero salirnos de allí. Yo, en muchos proyectos, para que sean aprobados, tengo votos diputados del PRD, del CD, del panameñismo, del Molirena, entonces al final hay que sumar a la gente que quiera apoyar las buenas cosas y ponerlas a caminar en esa dirección y ojalá, liderados, por la bancada independiente. Ha habido algunos cuestionamientos, me imagino que usted lo atribuirá a ataques internos, a la selección de algunos candidatos. ¿Hay alguna autocrítica que usted hace con la forma en que decidieron quiénes están en la coalición Vamos? Mira, sin duda alguna el proceso para reclutar a los más de 100 líderes de todo el país que forman parte de la coalición, si de esos más de 100 cometíamos uno o dos errores, no es ni un 1%, pero por supuesto que se han cometido errores, que son producto, y te lo voy a decir, que es un error producto de algo bueno. Nunca pensamos que cuando fuimos al parque Huracán y elegimos al país vengan a postularse para cargos de elección popular a través de los independientes, tanta gente iba a postularse. Sin embargo, también hay que decirlo, si bien, y lo digo con claridad, se pueden haber cometido errores, hay declaraciones de conflictos de interés en las que los candidatos tenían que firmar, oye, soy esto, no soy esto, estuve en este partido, no estuve en este partido, no tengo condena por delito. Si algunos mintieron en esa declaración, nos toca a nosotros tomar la decisión de, hey, usted a un lado, como lo hemos tenido que hacer en algunos casos. Sin embargo, en la verificación, nosotros jamás hemos permitido decir, oye, esta persona que tiene todos estos casos encima, que tiene todas estas dudas encima, mantenerlo porque sí, no, apenas encontramos evidencia contundente de que hay un incumplimiento, porque además no es subjetivo, no es que yo quiera, hay un compromiso que ellos firmaron, si mintieron, van para afuera sin duda. Bueno, eso es claro, se cometen errores, pero construir política, lo perfecto es enemigo de lo bueno, y aquí hay que hacer buena política. Quisiera preguntarle por lo que usted decía, es un dolor que yo no vaya a estar en la asamblea, usted ya ha dicho muchas veces que no se arrepiente, que para usted es más importante haber cumplido y honrado su palabra y su promesa de no reelegirse, pero si uno es pragmático, hay una curva de aprendizaje que usted tiene, que tiene el diputado Silva, que los nuevos, por más principios que se hayan adherido y por más escuelas que hayan tomado en vamos, no lo tendrán, ¿qué va a pasar con esa curva de aprendizaje? Mira, lo primero es que yo creo que es natural y debemos esperarla, lo segundo, desde la coalición vamos, tenemos toda la intención, como tú bien lo has dicho y te agradezco por reconocerlo, de estar formando a estos líderes, lo que uno vive en la asamblea, si bien es en la experiencia, experiencia como tú has dicho, Gabriel y yo hoy tenemos, que estamos compartiendo mes a mes, a lo más de 100 candidatos, pero en el caso de la asamblea que son alrededor de 50 candidatos, los estamos instruyendo, oye, me pasó esto, mira esto, cómo hay que manejar esto, cómo avanzar buenos proyectos de esta forma, cuáles son esas buenas propuestas, qué se puede o no se puede hacer desde la asamblea, entonces yo sí creo que nuestro tutelaje les va a ayudar a que esa curva de aprendizaje va a existir, pero sea mucho menos pronunciada que la que tal vez nosotros tuvimos y esa asamblea, esa bancada, puede empezar a andar en la asamblea de forma muy rápida y mucho más efectiva. Voy a hacer una pausa porque nos vamos al primer cambio, pero hay muchísimo más de que conversar sobre todo de temas de actualidad, las comisiones legislativas, las declaraciones del ministro Valderrama y muchos otros temas para conversar aquí en De Frente con Juan Diego Vázquez. Seguimos en De Frente hoy con el diputado Juan Diego Vázquez, último día para recolectar firmas para la libre postulación. usted ya ha dicho que sobre apoyar o no a una candidatura o una fórmula presidencial va a esperar a que termine el periodo de alianzas, pero me imagino que hay algunos que están descartados de raíz. Serían Ricardo Martinelli si llega a correr, Gaby Carrizo, las críticas que usted le ha hecho constantemente a este gobierno, ¿quién más estaría descartado de raíz? Mira, lo que usted puede decir es que es difícil para nosotros decir estos sí o estos no, porque lo que tenemos que ver es, uno, las propuestas y dos, el compromiso, que desde la asamblea es una buena forma de verlo, de cuáles son las ganas de cambiar el país. Porque esto, eso hay que acabarlo, Sabrina, y tú que eres politóloga lo sabes muy bien, no podemos ir hablando de las personas, quién sí o quién no, sino con qué ideas, con qué voluntades, con qué intereses van a llegar a la asamblea y a la presidencia en el caso de los presidenciales. Y nosotros tenemos unas propuestas publicadas y por eso hemos sido muy claros desde el día uno en qué queremos hacer. Nosotros no vamos a seguir permitiendo la existencia siquiera de un fuero penal electoral. Nosotros no vamos a permitir que la asamblea siga aumentando su presupuesto para las prebendas que sabemos lamentablemente ocurren. Nosotros no vamos a permitir una descentralización paralela y vamos a hacer una descentralización verdadera a través de comunidades pero de planes que ataquen la pobreza multidimensional. Entonces yo quiero para devolverte no la pregunta a ti sino a esos candidatos que pueden estar interesados del apoyo usted va a correr y va a apoyar en esas papeletas de sus partidos determinados a personas que han tenido vicios por ejemplo hay candidatos que apoyan a personas que han sido diputados antes y que han salido con fajos públicamente diciendo me pagaron por el voto y hablar de que esa es la gente Dios me explique como buena. Hay otros que dicen somos los líderes de la oposición pero están votando con Benicio Robinson en presupuesto con temas importantes como descentralización paralela. Hay otros que bueno están o no están en el PRD son o no son PRD hay cosas que ver. Entonces lo que te digo es que primero queremos ver bien cuáles son esas propuestas más que quiénes son las personas para poder decidir por lo que si nosotros no queremos es gatopardismo cambiar todo para no cambiar nada ni tampoco entrar al gobierno no hacer flexibles yo me siento y permítame tu programa para ser un miaculpa muchas de las propuestas de las ideas de las cosas que yo quiero para mi país no las he logrado pero no por falta de ganas todas las propuestas incluso la constitución que hemos planteado las hemos presentado nos enfrentamos a un sistema con una mayoría que no quiere cambiar quien quiera cambiar yo pienso calculo estimo va a ser parte de nuestro equipo usted no quiere decir nombres pero hoy también se da la convención del movimiento otro camino usted tuvo una reunión donde participaron personas con ideas diferentísimas en derechos humanos en derechos ambientales pero convocada por Ricardo Lombana me imagino que eso demuestra cierta afinidad aunque se trate de un partido mira sin duda alguna yo creo que sería irresponsable para quienes estén de acuerdo con él o no restarle importancia a lo que él hizo él forma un partido político sin clientelismo con personas de algunas que conozco con buenos pasados algunos sin pasado político que yo creo que eso a veces es más bueno que malo y por eso yo creo que no hay que restarle importancia y sin duda creo que las ganas de combatir la corrupción las mías son evidentes por mis acciones en la asamblea y las de él en cuanto a su propuesta a su andar también lo pueden ser así que sí hay muchas afinidades hay que terminar de ver como te explicaba qué va a pasar con las candidaturas para analizar primero por eso primero Sabrina la coalición tiene que decidir todo el equipo no este servidor todos los candidatos queremos apoyar a alguien esa es la primera pregunta porque también pueden no apoyar a nadie de hecho el planteamiento inicial fue nos vamos a enfocar en la asamblea y en autoridades permíteme corregirte no es el planteamiento inicial es el planteamiento la coalición vamos se formó y está trabajando hasta este día buscando firmas como locos para que buenas personas sean candidatos a diputados alcalde y representantes y de candidatos a electos eso es la coalición vamos no han decidido si van a apoyar o no alguna fórmula presidencial es así hablemos un poquito de de quiénes son la oposición quiénes están haciendo verdadera oposición y lo que representan esas comisiones legislativas cuyo cuyos presidentes fueron electos para eso me gustaba más radar para que me hubiese sentado aquí a ellos para conversar con ellos también yo no sé yo no sé qué tanto se pueda conversar pero pero háblenos de qué representa un último año de gobierno con las elecciones encima con el uso descarado me parece a mí de recursos estatales en la política tener nuevamente a Benicio Robinson en la comisión de presupuesto con los votos de todos los partidos y a Raúl Pineda en la comisión de credenciales lo he dicho antes y lo repito y de nuevo yo no digo que soy oposición porque yo ni siquiera creo que esa pelea de ser el líder de la oposición el que se está oponiendo a estas personas cuando hay que hacerlo he sido yo el que ha demandado las acciones ilegales de esas personas he sido yo esto no es una competencia esto es lo que se dice se hace la presencia por un quinto año es decir todos los de este gobierno y creo que con dos sumados del periodo de Varela los últimos años siete años de Benicio Robinson dirigiendo la comisión de presupuesto no significa más que uno favores a los como él me dijo una vez contratistas con los que habla con todos él habla con todos no con unos que son su gente de campaña como Bagatrack empresa confesa corrupta grandes amigos no significa no significa más que permitir todavía que como la corte está hoy analizando se hayan aprobado ilegalmente traslados de partida sin proceso sin transparencia sin lanuencia y comparecencia de las partes sino significa seguir permitiendo que nuestros miles de millones de presupuestos 27 mil millones abrían en presupuesto se vaya no a lo oncológico no a la universidad de Panamá no a generar empleo y vivienda digna no a generar agua potable para todo el país no a buscar planes de seguridad sino a subirle el presupuesto de descentralización paralela para que estén regalando tonterías y no combatir la pobreza de verdad para que el ministro del Mida diga que el que va a los bailes es malo y el que no entiende que la comida va a subir porque va a subir es malo también y la pena es que en caso de credenciales el rol de juzgar a magistrados y al presidente que yo no comparto pero es el diseño que tenemos hoy debe ser un rol objetivo ahí no hay que ser oposición ni ser gobierno hay que ser objetivo y ver la ley que una persona que ha tenido sus casos en la corte por presuntamente quebrar la ley que tiene un compadre presidente del consejo municipal de San Miguelito condenado Sabrina César Caballero está hoy condenado luego de una apelación y denegada a la casación por peculado a cinco años de cárcel y esa persona estaba allí cuando se instaló la comisión ¿qué mensaje le manda eso al magistrado Barrocha que estaba allí? Entonces que la comisión sea liderada sin hablar de los otros miembros que hay también unos que habría que conversar pero le manda a la corte y a la presidencia en vez de un mensaje de cuidado con lo que hacen estamos observando de cuidado con lo que haces estamos observando sobre ese mensaje y sobre digamos esos acuerdos que tienen los diputados cercanos a Gaby Carrizo y los diputados cercanos a Ricardo Martinelli quiero hablarle en el siguiente bloque nos tenemos que ir a otro cambio usted quédese aquí estamos hablando de frente con Juan Diego Vázquez seguimos conversando de frente con el diputado Juan Diego Vázquez hoy último día para la recolección de firmas para la libre postulación hablábamos del objetivo o los objetivos que pueden estar detrás de esta alianza que parece se ha fortalecido entre los diputados disidentes de cambio democrático los cercanos a Ricardo Martinelli y los diputados cercanos a José Gabriel Carrizo usted que piensa lo primero lo primero es que si bien yo no estaba metido en la asamblea en ese momento tú que tienes tu experiencia viendo noticias en el país como politóloga además esos diputados que sin duda son cercanos con el vicepresidente no eran antes de esos cercanos ya a Martinelli Sabrina entonces también tenemos que llamarnos a la verdad esto no es más que intentar desdibujar lo que es evidente conveniencia el presidente de la comisión de credenciales ha dicho públicamente que él se llevaba bien con Martinelli que conversábamos o sea que no es que ahora van a ponerse de acuerdo eso es lo primero lo segundo yo pienso que todo acto tendiente a intimidar incluso al presidente que no es de mi gusto como todos saben o al vicepresidente o peor aún a los magistrados de la corte debe ser revisado yo confío plenamente en la labor que la bancada va a hacer a través del diputado Gabriel Silva en esa comisión porque hay que ponerle un ojo yo soy a los que cree mira que hay que ver todos los casos pero todos comienzan así como lo dijo el presidente de la comisión vamos a verlos todos después comenzamos atrás para adelante que comiencen en orden a sacar la casa en orden y a los que hay que entrar a ver entremos a los que no no entremos pero basado en derecho no en intereses politiqueros ¿hay algún tipo de coordinación o ha habido por momentos piensa usted entre el vicepresidente y el expresidente Ricardo Martinelli? mira ahí no me atrevo a decirte porque bueno como te podrás imaginar no converso con ninguno sin embargo yo lo que puedo pensar lo que hay que ver es ambos se ven de una forma u otra beneficiados de lo que ocurre con su gente y en la asamblea los diputados que respaldan a uno y otro han trabajado usualmente muy de la mano aprobando las juntas directivas en los últimos años no solamente del pleno sino de las comisiones votando en proyectos votando en intereses viendo quién entra y quién sale extinción de dominio se portaron igualito los que apoyaban a Martinelli como los que apoyaban a Becarrizo ojo también es porque estos dos personajes son muy similares ¿no? en cuanto a su prontuario pero yo creo que si hay una coincidencia una coincidencia pero que ojo los rebasa a ellos dos esos diputados están viendo por ellos ni por uno ni por otro interesante no hemos hablado porque la primera vez que usted está en este programa del fallo condenatorio en primera instancia al expresidente Ricardo Martinelli usted ve a Ricardo Martinelli corriendo o inhabilitado mira yo siempre he dicho desde que comenzó este caso y otros que el expresidente tiene que eso es jugar a la cabala política y eso a mí no me gusta lo que te puedo decir y lo he dicho en muchas ocasiones él y todos los que tengan que rendir cuentas al país ahora su ex vicepresidente y expresidente Juan Carlos Varela que tengan que rendir cuentas al país no deben no solamente no poder correr y estar como propuse antes de ser diputado y ahora inhabilitados de por vida sino que deben pagar las más altas condenas que permita la ley y eso yo lo quiero para él y para cualquier otro que se enfrente a los intereses reales de los panameños en los que hay porque me critican en los que hay PRD CD Panameñismo RM Molirena PP e independientes sin duda alguna el contrato minero es uno de los debates más importantes para el país en esta asamblea por un tweet suyo y por la cobertura de TVN de Meredith Serracin me enteré que en su primera intervención el presidente de la Comisión de Comercio Roberto Ábrego comparó el contrato minero a los tratados Torrijos Carter y le aplaudieron empresarios que estaban allí por favor cuénteme eso porque me dejó más preocupada de lo que ya estaba mire lo primero y eso no quiero adelantarme a esa discusión que sin duda alguna va a estar interesante y que es fundamental para el desarrollo del país para decidir como país quiénes somos ya esos falsos PRD y falsos torrijistas como el presidente de la Comisión que usted mencionó han dejado claro su posición y yo le dije yo creo que eso no es un Torrijos Carter yo creo que eso es un Jaibo no Barila porque lo que nos permite es la entrada de un enclave ahora netamente comercial ni siquiera político para hacer lo que quiera en nuestro país la destrucción de nuestro medio ambiente ecosistemas apunta de nada que es lo que han dicho porque quiero dejar algo muy claro lo que supuestamente ha garantizado que no lo está en el contrato que va a recibir el gobierno para cubrir el seguro no es nada comparado con el hueco que anualmente tiene el Fondo de Invalidez, Veje y Muerte del Seguro Social entonces dejemos esa parte clara y yo lo que creo y a lo que aspiré en la Comisión de Comercio y lo que aspiro todavía es que la discusión que hay que tenerla yo no digo que no hay que tenerla que hay que no, tengamos la discusión lo que espero es uno que sea amplia todo el que quiera participar los que estén de acuerdo o en contra los que quieran ir a escuchar deben poder estar ahí y compartir su opinión pero que los diputados debemos votar por el interés de la nación no esos empresarios que estaban allí que se benefician de la mina que están bien en todos los gobiernos que van ahí a defender la ley de la zona libre que van a defender la ley este es el contrato minero que van a defender todos los intereses de los empresarios voraces que quieren toda la plata sin importar lo que cueste pero que están nombrados por el gobierno en representación del gobierno en juntas directivas del Estado esa gente es la que también como los políticos corruptos hay que empezar a sacar del sistema y ojalá esta conversación esta discusión sobre el contrato nos permita como nos ha permitido esta la de los intereses en el turismo y muchas otras ir mostrando rostro y quede claro quien está pensando en el país y quien en su bolsillo porque los hay políticos corruptos y empresarios que permiten esa clase de actos tengo muchas otras preguntas para hacerle pero se me ha acabado el tiempo y quiero preguntarle ¿cómo cree usted que se recordará a este gobierno? yo creo que este gobierno será recordado como el gobierno de la mentira y de la hipocresía y si bien ha habido una pizca de cada cosa en todos los gobiernos anteriores yo creo que y te lo digo cuando yo caminaba en las calles buscando mis votos mucha gente me decía soy PRD voy a votar contigo pero mi candidato es Nito mucha gente decía va a ganar Nito 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 el señor ganó lo que yo tenía que respetar aunque yo no voté por él y tanto que prometió en medicamentos en empleo en calidad de vida en seguridad en educación en lo oncológico y que todo sea una mentira hay mucha gente en su partido pero además fuera en todo el país tan decepcionada que yo creo que es una oportunidad más perdida de demostrar que se puede llegar a ser político a hacer las cosas bien entonces creo que este gobierno ha sido un gran desperdicio una gran hipocresía y una gran mentira bueno le agradezco mucho su tiempo mucha suerte en lo que queda el día de hoy a usted también gracias por acompañarnos siga con la cobertura de TVN Noticias y lo veo aquí el próximo domingo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!